Se nos vino el tiempo encima y bueno pues llegamos al momento de su conclusión. Pero fíjate, si me permitías Alfredo, porque quisiéramos hacer un recuerto de un dato interesante, cómo también permite dar opciones para seguridad y hay un material que nosotros presentamos durante las últimas horas de una niñita que se perdió en el camión. ¿Y qué pasó? ¿Cómo estuvo esto? En esta semana, Luis Sosa. Nada menos ayer. Afortunadamente ya se hizo la implementación de poner rayos en todos los autobuses y también la gente de campo, inspectores, despachadores, traen su radio portátil. Resulta que a esta señora se le soltó la niña, se bajó y se arrancó el camión. Porque él abre las puertas como tipo un metro, entran y salen y se van. ¿Y se quedó la niña? Y se quedó la niña, sí. La señora de repente le extrañó, ya no supo dónde. Se subió uno de los camiones, se le soltó y se la llevó el camión. Inmediatamente pues la señora desesperada empezó a preguntar por su hija y dar las señas y por el radio rápidamente todos los camiones recibieron ese tipo de señales. Uno de los conductores inmediatamente la detectó, la reportó y se paró ahí en la primera paradero, bajó a la niña, fueron, la trajeron y se la entregaron a la mamá. Y ahí dejó la mamá. ¡Vaya historia! Oiga, verdaderamente, señor Sosa, antes de ir al último, si hablamos económicamente, ¿la gente está prefiriendo los seis pesitos o la tarjeta? Bueno, ahí este, como es mixto, más o menos tenemos un promedio de entre un 40% en tarjetas y el resto en efectivo. Un 40% y un 60%. ¿No se exponen con respecto, por ejemplo, al robo que se vivió hace algunos días, que sea preferible la tarjeta o están esperando que se acostumbre a la ciudadanía? Queremos que la tarjeta sea el que, lógicamente, mañana pasado es el que esté trabajando. Vamos a irnos con pasos, no queremos que haya un problema como en Chihuahua que no pudieran aguardar las unidades porque era pura tarjeta. Mañana pasado tenemos que hacer un plan para dar un precio especial al que pague con tarjeta para ir eliminando los monederos y el dinero en efectivo. Gracias. Juan, su conclusión, por favor. Pues, más o menos que nos sigan apoyando, tratar de evadir las vueltas de izquierda, no traten de entrar, pues, que nos sigan apoyando con sus buenas opiniones. Respetar los camiones también. Es que no crean en el proyecto también, que hablen bien de nuestro proyecto de Juárez. Muy bien. Está bien. Interesante, gracias. Sí, desde luego que vamos a seguir tratando de dar mejor servicio, implementando en los tiempos establecidos junto con las autoridades estatales y municipales que tanto por lo menos han dado las siguientes etapas, hasta conformar esta troncal y tratar de participar en las siguientes para el proyecto completo. Muy bien, interesante. Gracias. Señor Castañeda, por favor. Yo creo que la evaluación está en el público usuario y le pedimos que sean críticos del transporte. La crítica constructiva es necesaria para que nosotros podamos tomar decisiones y mejorarlo. Estamos abiertos y cada cuestión que se nos ha presentado que esté mal, porque hay todavía pendientes, tendremos que corregirla y solamente el usuario nos va a ir alimentando de cómo corregir ese sistema, ¿no? Es un sistema. Es un sistema. Señor Ingeniero Ortega, su conclusión, por favor. Básicamente, se ha demostrado que cuando los intereses de Estado, de municipales, de infraestructura, enfocan al mismo fin, las cosas suceden y se dan, ¿no? Es el primer paso a la modernización del sistema de transporte y las instrucciones por parte del señor gobernador son muy claras. Implementar y modernizar el sistema de transporte en nuestra ciudad. Señora, muchísimas gracias de haber estado este día en su programa favorito. Les agradecemos mucho. Muchas gracias. La página, Gaby. Nosotros nos despedimos. Le agradecemos que nos haya acompañado durante este día y le invitamos a que nos acompañe. Es www.canal44.com y también nos puede buscar en Facebook. Pido la palabra. Por lo pronto nos despedimos. Buen día. Le hacemos la invitación el próximo domingo a las 10 de la mañana. Lo vamos a esperar. Buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.